Con la base de los saltadores, pero... Primero, ¿por algún motivo los saltadores son más caros? Sin la mecánica. Claro. Yo lo que me imagino... Claro, pero... No debería, ¿no? No sé. ¿Será porque llevan la... largo o sí? No creo. Están algunas razas que son más caras, mira. Sí, pero es que sabes que no todas las poblaciones dan los mismos bonos, ¿no? Si las poblaciones las haces tú. Vamos a ver. Sofons. Dan más tras en frío, más uno a ciencia. Saltadores. Dan más uno a ciencia y más veinticinco en batalla terrestre de daño. Pero no en base. O sea, tú la población la evitas. No. ¿Sí? Sí. La población se edita. Yo tengo a mis... Más cinco en población de todo menos comida. Por ejemplo. Pero... Una cosa son los bonos que le pongas a la población. Y otra cosa es el bono base. Que yo sé. Que tienen bonos bases. No. Joder, tío. Los reborn dan... Más cinco a todo. Sí. Porque tienen la cosa de trabajadores expertos. Que es lo que le he puesto yo al mío. Yo no tengo eso en los míos. Y tengo más cinco igualmente. Más cinco en industria. Más cinco en ciencia. Y más cinco en industria. ¿En la base? No, no. Por población. Cada... Cada reborn suelto da eso. Que sí. Te vuelvo a decir. Que cada uno de los míos también da eso. Tú lo... Has creado la raza tú solo. La creé. No tengo nada de trabajadores. Ah, espera. Sí. Ah, vale. Sí que lo tengo. Sí. ¿Dices que te salen más caros? Los saltadores. Mira, si te das cuenta. En la afinidad visual. Pues... Será que... Cambias la misión. Vale, vale. Pero, digo... Y... La misión, en ciertos puntos, te recompensa tecnologías únicas. Sí. Pues igual hay una tecnología única que está rota. Sí. Tiene que ser eso, vamos. Sí, sí. Bueno, te invito. Sí, sí, sí. Mita, mita. Ya está listo. Ya estoy grabando, eh. Ah, vale. Ok. Ahora que ver qué... Qué pasa. Me ha dado mucha pena que... Que los horatillos sean tan malos en... En lo suyo. En lo suyo no son. En spamear población como locos. No. No, no, no. Quiero decir, en las llaves y tal. Eh... Vas a por error de las razas personalizadas. Ah... O sea... La IA puedo utilizarlas. Déjame ver. A mí me da igual, eh. Yo solo te digo porque tengo un par de ellas. Entonces... La selección de una tercera facción es al principio de partida. Solo escogerá aquellas que no se han seleccionado y limitará las reputaciones. Vale. Vale. Pero... No veo ninguna otra historia... No me da igual. No se puede... O sea, hay una opción para que no haya repetidas, pero no hay opción para que no cojan personalizadas. De todas formas, si solo tenemos la tuya y la mía... Es que yo tengo un par de ellas más. Lo que puedo hacer es eliminarlas. Espera. No sé. A mí aquí, en local, me salen dos. Los Enders, que deben ser la tuya, efectivamente, y la mía. Y soy yo el que crea la partida, así que entiendo que no salgo. Pero luego... Luego tengo... Ah, puedo coger la tuya también, de hecho. No. Déjame que borre las que tengo. No pasa nada. Vale. Es que hay una que redunda un poco en temas de... Eran pruebas, ya está. Borradas. Bueno, pues cuando quieras, dale a lista. Vamos allá. Pírala ahí. Pensé que me avisaría el juego. Ah, vale. Aparece un tic. Luego... Sobre la sesión y media, una cosa así. Habrá que hacer un... Una pequeña parada, para que... En serio, vale. Bien. Así corto el video en dos. Vale. Lo que digo, porque... Bueno. Necesitamos de esa. Vamos a ver qué pasa. Que vamos a intentar jugar en plan... Junto eso? Depende como vaya la partida. Vas a ser en plan... Atacados. En desesperación... No, pero... Si vamos los dos bien... Y no vamos por debajo de la máquina... Tampoco hemos ido para unirse a ciegas. He empezado en un sistema muy bueno. Muy bueno, eh. Qué bien. Lo único que me jode la vida... Es un volcánico. El resto... Wow. Yo no tengo caja. Tengo dos tanitos. Mira, fíjate... Fíjate cómo es el tema. Fíjate cómo es el tema. Uh-huh. He empezado... En el mío... Que ya de por sí es muy bueno. Pero es que tengo... En mi sistema... Un oceánico... Que me da... Dos... De extraño... Y dos imperión. Así... De inicio. Es maravilloso. Pues no está mal, ¿no? No, es... He querido a la polla, sí. Madre mía. Ahora todo lo que tengo alrededor... Seguro que será mierda, ¿sabes? Pero no... Vamos... Encantado. Mmm... ¿Sabes al final cómo solucione el tema de... Que no me digan comida los míos? ¿Cómo? Que me queden población menor... Los amebas. ¿Para que generen la comida? Para que generen la comida. Y cuando los coma... A ver... Normalmente dan cinco, ¿no? Uh-huh. De unos amebas. Pero cuando yo los como... Me dan tres. Que no está mal. Entonces... Toda mi población me da cinco de todo... Menos comida que me dan tres. Entonces... No está nada mal, ¿no? No. Me da pena no poder generar... Eh... ¿Cómo se dice esto? Eh... Influencia... No. Sí, influencia. De ninguna forma... De ninguna forma... Pero bueno... ¿Pero vas a hacer mucho diploma? A ver... Mi idea es... Llevarme muy bien con las razas menores... Para podermelas comer... Así que sí... A la respuesta... A la que creo que... Esa es la respuesta... Uy... Lo que yo me he mirado... Solo cero sin columnes... A ver... Que me dan... Oh... Vale... Ya está... Solo cero... Los cinco columnes... Me dan... Eh... Influencia... De puta madre... Y además... Mucha... Mira que bien... Uff... Voy a empezar con esto... Casi... ¿Y qué dice el sistema? Pues va a ser el que para el sistema... No es tan etc... No es tan cero... Ah... Además... Qué sentido... Que me haya cogido... Esta raza... Ya que son... En plan de crecer... Muy rápido... Les tenía que haber llamado... Los esquejes... Sss... Ss... A coño... Lo más importante... Ya tenéis el vejismo económico... Está pasado turno... Sin... Tecnologías, pues sí, es lo importante. Todo bastante claro, el orden. Así que yo ya he dejado mis 11 turnos de tecnología y preparándose eso. Es que ayer hice un montón de pruebas para poder hacer la raza bien. Mucho tiempo libre tienes. No, a ver, llegame yo. Deja yo. Gigante hielo con... ¡Hostia! Qué mala decisión tomé, acierte. Qué mala decisión tomaste qué? Aquí al principio. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Vamos a ver la colonizadora para donde no es la vida. Ah, clásica. Por cierto, hacía que lo estás en la galaxia. Yo estoy arriba a la derecha, para no variar. Pues yo también. ¿Qué dices? Desde ahí estamos juntos, por una vez, en nuestra vida. ¿Arriba a la derecha? Muy a la derecha. No. Me he encontrado una facción menor en Silphi. Tirando para arriba. Así que me imagino que tú estarás a la izquierda de ahí. ¿A izquierda? Supongo. Da igual. Supongo que estarás en Gamedalis, ¿no? Es la... Bueno, ahora lo verás. Cuando le dejes la cámara. La... La galaxia. La constelación es Draco. Sí. O sea, estamos en la misma, pero estamos cerca. Bueno, oye, tampoco está mal eso. No. Vale. Pues lo que voy a hacer es... Voy a criarte una... A ver si te... A ver si... Da la casualidad de que... No sé. Te veo... Con una sonda o algo. Lo voy a intentar. Vale. Tú eres esterna. Uff... Qué malo. Qué malo. Qué malo, qué malo. Pero a la vez, qué bueno, qué bueno. Mira, da igual. Voy a criarte. Bueno, voy a conquistarte. Bueno, no, no, no. Cuánto antes empiezo, por favor. Estepa. Voy a conquistar la estepa es... Lo bueno que tiene... Empezar con el rollo de los... De... Horatio. Es que puedo colonizar cualquier planeta, que sea gas. Bueno, eso no es por ser Horatio. Eso es por ser ecologista. Eso es por ser ecologista. Eso es por ser ecologista. Pues... Hostia. Qué bueno. ¿Por qué crees que decíamos Charlie y yo... De hacer bots ya ni ecologistas? Ah... Pues tiene sentido, eh. Hostia. No sabía que fuera por ser ecologista. No había pillado el tema. Vale, 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 vale. Hostia, pues... Ojo, eh. Jojo. Tú estás con la tuya, ¿no? La clásica, la que hiciste antes. Sí, claro. Jojo. Ok. ¿Qué misiones más cabronas esperan? Es para cinco curiosidades. Cinco. Con un héroe de nivel 3 o superior. Uff... Pues es difícil, eh. A lo menos. Vale. Ya está. Gané. ¿Por qué? Encontraste un sistema con muchos estériles. No, tío. Encontré superpatatas. Oh, dios mío. Oh, dios mío. Oh, my god. Oh, my god. Eh... Yo creo que también tengo superpatatas. En... Un sistema por aquí. No. Superpatatas no. Pero tengo tolva roja. Trova roja. Ojo, eh. Ojo, eh. Además, son superpatatas en depósito. Cuidado. 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 Por cierto, decías que ahora los Végidos pueden curar lo que hacen los Cravers. Sí. Mmm... Interesante. No había ningún modo antes, ¿no? No. Pero... En la rama de ciencia, la última de las tres que están juntas de los Végimos, tiene dos módulos. Uno de ellos es el que terraforma, reconstruye planetas, cancela puntos de agotamiento y reduce anomalías. Pues... Está guay. Está, está. Seguro si nos encontramos en Cravers. El otro día, cuando estaba haciendo pruebas... Por cierto, tienes que pasar por turno. Ya, ya. No estaba. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. El otro día, cuando estaba haciendo pruebas, me di cuenta... De que... Mmm... Qué bueno, manías, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo? O sea, ¿te diste cuenta de qué...? Ah, me di cuenta de que los Cravers, si no los paras rápido, te follan. Pero te follan de una forma... No se tienen duros, eh. O sea, yo... O sea, yo... Creo que... A día de hoy... Es la raza que menos quiero tener al lado. Con diferencia. Pues... No sé, porque... Traer un bot Yanny de vecino tampoco puede. Pues... A mí los bot Yannys, siempre que los he tenido de vecino, me han dado más que lo mismo. Lo que no hay... No sé, no sé. Es imprescindible. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No, cuatro, ¿ves? No puede pasar. Creo que, de algún modo, mis sondas cerrarían más despacio con esta raza. Pues no sé. Igual me estoy flipando, eh. Vamos a llegar rápido. Mira, es como Galicia. ¿Qué? Colonizé un ceniza. No me hizo gracia. Vale. 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 Estos son... No sé por qué la máquina siempre desaprovecha los bonos de las razas. ¿Por qué? Colonizo un planeta. Tengo los epistis que tienen un bono por ser exterior el planeta. ¿Y qué hace la máquina? Me muevo un driftboard en vez de... Ah, ya. Me muevo un epistis. A mí me ha pasado muchas veces también. Cuando empiezo a coger razas, digamos. Vale. 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 Esto está. Pues estás arriba a la derecha, pero estoy hacia arriba a la derecha, pero más tirando hacia el medio. Ya decía yo, porque a mi derecha no veo mucho. Entonces, mi rama está tirando, o sea yo empecé bastante a la derecha, pero mi rama tira hacia la izquierda y hacia abajo. Yo acabé justo en el extremo, en el punto extremo. Yo creo que hay un agujero de gusano en mi sistema, me da la sensación por cómo está colocado y que nos vamos a ocultar nada más que lo descubramos. Bueno, está bien, está perfecto porque nos habitamos todos los problemas que solemos tener. A mí, si me dicen que estoy solo en mi ramita, quedo muy feliz. Uy, que si controlo tres sistemas me dan más 15% de ciencia. Quieto, parado. Yo estoy intentando descubrir rápidamente los sistemas porque quiero ver dónde cojones y ya nos aparecen las piezas. Bueno, es que no quiero hacer nada más que el sistema se da a uno. No sé, ¡sí! Entonces, tengo un planeta en mi sistema. Que es como si te dieran una ofecada y a la vez te dan una caricia, ¿sabes? Tiene nebulosa de polvo, que te da un 50 de dust y más 2 de dust por población. Pero tiene Y-10, que te quita 2 a todo menos a... Industria. A ver que ese será el último que me visiten, por favor. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero qué potraza estoy teniendo? ¿Con qué? Tengo una estrella de neutrones pegadita a mi capital. Ya vas a empezar con el vejido. No, pero cuando está dentro de la influencia ya me da bon. Y eso es bueno. Ah, eso es verdad. Estoy con un agujero negro relativamente cerca de mi capital. 350 de ciencia, que no está mal. No. Uh, aquí está el sistema. Uh, esto es muy bueno también. Más o menos. No me cajo de mi sistema, ¿sabes señor? La raza está y con. No, 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 no. No, 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 no. Yo no encontré la base, pero seguro que andan cerca. Tu imperio carece de tropas. Oh dioses. ¿Qué pasa si puedes creerlas? Madre mía. ¿Estás haciendo naves ya? ¿Eh? ¿Estás haciendo naves? ¿Y por eso careces de tropas o es porque estás colonizando? Hice una colonizadora para sacarme ya la propiedad del... Mmm... Claro, tú como no dependes de enviar recursos a su planeta, tal como yo. Yo fabrico la población, mucho más avanzado. Eso es verdad, eso es verdad. Es la pena que yo le pongo a este. Que al principio, o sea, realmente tarda un poquito en explotar. Pero una vez que explotas... Ah, pillé una tecnología que no quería. Yo para que lo cogiste entonces. Bueno, fue error. Sin más. Vale. Tampoco tengo muchas opciones para que... Ya estoy en euforia, sin hacer nada. ¿Esta bien? Vale. Tira por las... ¿Tira por aquí? Como siempre. Tira por aquí. Tira por aquí. Tira por aquí. Vale. Tira por aquí después. El dos que es importante. Aquí están los piratillitas, por supuesto. Y nada más llegar, me atacáis, pero... ¿Sabéis qué? Yo pongo con vosotros. No encontraré una facción menor todavía. Esto es la hostia, eh. Pues no sé cómo lo haces, porque yo ya estoy charlando con dos. Pues seguramente habré tenido mala suerte. Con malas decisiones. ¿O malas? Decisiones. ¿Qué malas decisiones puedo tomar? Ir en la dirección incorrecta a la hora de explorar. Eso puede ser. Pero no estoy seguro. Ya tengo un precioso trozo de roca gigante. Maravilloso. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Tengo que tenerlo. Sí, aquí está. Voy a hacer una exploradora más realmente. Le quito todos los módulos, pero... Un par de ellos a velocidad y a tomar por culo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ya sé por qué estoy dando contra. Joder. Porque hice una colonia, y por mis leyes, eso mola Oh, mira, tercera facción Oh, mira, encontré yo ahora una Pues guárdame uno de población ¿Y dónde estás tú? ¿En Rettifix? ¿Eh? ¿En Rettifix? ¿Qué dices Rettifix? ¿Cómo se llama tu constelación? Kamedalis Perfecto Casi puedo cogerlas y no sentirme culpable Ah, las facciones generales Pues ya sabíamos que íbamos en diferentes Sí, pero en dos diferentes, porque... En dos, sí, claro O sea, lo que te hablo no es la mía, es otra distinta Hay otra, ¿ya se encuentra otra? Sí, claro, las ondas para eso están Ah, ah, joder Otra, ¿no? Ah, al saber le llaman suerte Sí, sí, sí Sí, sí Sabe Claro, me parece lo que es Y me encuentro una estrella en colapso Vale 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 ¿Verdad? Este señor Venga Por aquí ¿Cómo se nota que es un sistema que produce poco? Vale, tengo que empezar a llevarme bien con los pedazos, porque si no me veo ya no te vas a pasar. No sé qué por eso. Aquí ya no se tira. Y aquí. Vale. Lo siguiente va a ser este de aquí. ¡Armonía! Cuarta facción menor encontrada. ¿Qué pollas estás tuyendo? ¿Cómo era que tú no encontrabas? Que yo no pillo como el bajo. Tú estás tuyendo mucha suerte, chaval. ¿Están todas en tu lado de la galaxia? No, en la mía tengo dos y en otra más, otras dos. Aunque ahí sí que te voy a decir que estuve suerte, porque mandé una sonda en línea recta y encontró las dos. ¿Pues a ir así? Uy, a Saturno no había... La hería. He encontrado... No conozco esta facción para nada. ¡Hostia! Oh, felicidad, bueno, yo solo conozco estas, me parece bien, vale, para acá hay más, no voy a dejarme una curiosidad Falta más aquí, atrás de fuera planetario, esto costaría bastante tiempo, esto no habría más Estoy pensando que igual debería hacerme una fratita ¿Ya estás pensando en hacer naves? Estoy pensando en hacer naves, sí ¿Qué? ¿Tú? 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 Ostras, si las hago muy rápido. Hombre, eres de los que hacen las cosas rápidas, ¿eh? O sea, que quejas. ¿Para la basura o basura? O 30, vamos a hacer estos. Los sonidos más importantes, ahora mismo. Planeta Sahar. Sahar, me ha venido de mierda, bueno. Cuatro, tres, un... Bueno, también he tirado... sondas. A ver si tengo la suerte que has tenido tú. A ver, a ver. No creo, pero, oye, se puede intentar. Intentarlos gratis, ¿no? Es muy triste que solo me haya encontrado alguna, eh. Esto lo puede dejar muy atrás. Ey, voy segundo de puntos. No sé. No me sorprende. ¡Arredios! Que da el segundo de milagro. Acabas de conseguir un montón. O sea, que el primero soy yo. No, no soy el primero. No. Para nada. El planeta Thor. Que está solo. Bueno, mira lo mormor. ¿Qué sistema más gris? Vale, pero... Buaa... Pero... Buaa... De verdad. Estoy teniendo una potra que no puedo coger. Pues eso. Ahora sí... ¡No! Vale, la he liado. ¿Qué hiciste? ¿Mueve la alveaje? Sí Está bien Baja te empujo de la comida Joder Y los piratas ya me están viniendo Apagales Sí, hombre Apagarles Lo que voy es a apagarles Yo los pago y me dejan en paz Pues sabes, yo eso es lo que hago siempre ¿Para qué me voy a matar? Deshonra Deshonra no Generos Yo lo utilizo para nada más Ahora mismo, ¿sabes qué? Pero no llegó Vale Hombre, me has encontrado a unos incolumnes más Vale Maravilloso Vale, ¿entro aquí? Sí Venga, 3F, vola siempre Ah, como yo A ver más Y va acá No más moverse De nosotros De nosotros De nosotros ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que nos está haciendo? 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 Adivina que entiende ya la propiedad de su constelación. No va a sorprender eso. Esto va bien. Espero que te hagas unos Kerevers a tu lado. Oye, es que de momento tengo unos piratas en mi capital. ¿Y te están haciendo algo? Aún no llegaron, pero no es tiempo. Lo que pasa es que, como ya se me unió la primera facción menor, pues ya tengo una flotita. ¡Hombre tío! ¡Yo voy en la llama! ¿Cómo se te unió ya? Con cuidado. No. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo tienes tanta influencia? Está grabado en vídeo, luego lo ves. Que ya sepas, no hice nada raro. Pero no puedes ganar tanta influencia de golpe. O sea, ¿cuántas veces ganas por uno? Seis. Pero... Como acabé primero en una de las misiones y me dieron 50... Ah, ganaste un montón. Bueno. Pero te piden 3 centros para asimilarlo. ¿Para qué? Para asimilar la facción. Tú no tienes ni idea de asimilar facción, papá. Te la has cargado, ¿verdad? ¡No! Ya lo verás. Yo no hago de esas cosas. No me hace falta. ¿Cómo entiendo? ¿Cómo lo has hecho? Yo les caigo bien y se me una. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un afeito? ¿Qué? ¿Es algo de raza? No. Joder. Vosotros hay cualquier idea. Ya sé, que sé, que no da igual. Mira que cabrones. Ya llegaron y ya estamos a día. ¿Encima descubres la academia? ¿Yo? ¿Tú? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tengo una flora en el culo. Jajajaja. ¿Qué teniste aquí? Impresionante. Bueno, menos más. He encontrado otra facción menor. Aleluya. ¿Cómo se llaman? Eider. Uy. ¿Y te caen bien a ti? ¿O ya tienen que su mejor amigo? No le caen ni bien ni mal a nadie. Pero les voy a caer yo bien porque les voy a lamer el culo bien. O sea que... Y eso que cometí ya tres errores en esta partida. ¿Sí? Sí, sí. No hacer la pelota cuando debería a una facción. Cómete, cómete. Mover el... Végido. El Végimo. Llegaos. Llegaos Végimo los os. Pero en realidad es Végido. ¿Qué dices? Con esas es Végido. Sí. A mí me pone Végimo, eh. ¿Qué dices? Végimo, Végimo, Végimo. En todas partes. Has descubierto la Academia, felicidades, 250 de polvo. Pues un placer. De hecho es... Ah, sí. Es Végimo. Es tan el placer que creo que voy a colonizarla. ¿A la Academia? ¿A la Academia? Con la que sea lo que quieras. Además, con lavas, tundras y cenizas. Por favor, es un paraíso para mí. Lo que estás teniendo es una suerte, chaval. En serio. En serio. Pero muchísimas, eh. Buah. Demasiado. Demasiado. Es un poco temblor ya, eh. Ah, sí voy. En puntos. Claro. Nada, líate con los demás, eh. Ya, ¿quíes a liar conmigo? ¿Para qué? Eso es abusar. Si la máquina es una... ¿Cómo se dice esto? Una nazi, siempre. ¿Nazi? Sí. Nunca salía contigo, salvo que vayas muy bien en puntos. Joder, nunca. Siempre. Siempre es así. 8-8-103. Y esto tiene... Eh. Joder. Joder. Un poco. Uhhh. No, 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 no. ¡Un poco. No, 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 no. me están dando todo mascado en serio pero brutalmente o sea cuando veas el vídeo vas a flipar ¿cuál es la putada? ¿cuál es la putada? ¿cuál es la putada? ahora lo trajemos si hay núcleos con rápido ahora mismo vale que nada bueno, esto es bien Imagínense que si no empiezo a hacer las colonizadoras ahora van a empezar a venir a tocar un poco. Voy a hacer la cerra. Perfecto. No te preocupes, te aplasto yo a todos en tu nombre. Es que me lo dan todo hecho. Madre de Dios. Me dieron el turno anterior una misión. Captura, asimila o atrae un nuevo tipo de población a tu imperio. Te recompensamos con 80 de influencia. Vale, empieza este turno, el turno después, y me viene evento. Te aparecen dos calgueros. En serio? En serio. Ese evento lo quiero yo, joder. Yo estoy esperando ese tipo de eventos, que son los que hacen que mi facción suba. Porque no me ha salido todavía ni uno. Es muy triste, tío. Puede ser. Lo que estoy pensando es, si hago esto, me he estado sin influencia. No. Vale, perfecto. Vamos a intentar mejorar un poquito la base de esto. Esta vez estoy creciendo más espacio de lo que quiero, joder. Ay, me estoy olvidando de algo importante. Pfff, por eso me he intentado ojear. Sí, me he intentado ojear la torre. Vale, ¿y a esto cómo lo llamamos? Mmm… Tengo una otra en el culo. Eh, a se le quieres tirar mal. Jajaja. Muuum. Como recomendación, eh. Vale, vamos a ver Tenemos todo eso Ser el primero en tener una capacidad imperial De 3000 de personal Eso lo veo factible y todo Vamos a pillar esto Teniendo en cuenta como es mi rama de la galaxia Que es una mierda de mucho cuidado ¿Tú estás en Draco? No me acuerdo, espera Sí, estás en Draco Y eso no está fuera de la galaxia Yo estoy más fuera de la galaxia Sí, estoy en Draco O sea, que sí que estás fuera afuera Sí No has cubierto los numeris todavía No Están arriba Yo te lo voy diciendo Amazing Amazing chest ahead Y las ondas las lanzaste para adentro de la galaxia o para afuera Que tienen demasiado por aquí De todo un poco O sea Que todas las fracciones menores posibles se las tienes tú Vale, venga Se acabó Pues más o menos Sí Pues se acabó mi juego Jeje Sí Sí Totalmente Es que la única La única opción ¿Son los numeris los únicos que pueden intercambiar sistemas? Creo que sí Pues eso es una mierda también Eso es una mierda muy gorda Lo primero que se haga Que está con mi juego Y está con mi juego Y está con mi juego O sea, vale Y de esta con mi juego O sea, vale Ok, vale Vale, vale Vale, vale Vale De alguna manera va a ser Esta nueva población Es que ahora tengo un Cristo de población aquí Bonito Eso me está razonando todo Verbil, yo no quiero estar rato Euforia, devoto Ah, es que por encima dan felicidad a estos Es que hasta las colonias recién hechas están Por encima del 95% Acojonante Singularidad activada No Igual le ha roto un poco el tema ¿No? Campo de asteroides descubierto Nubes espaciales descubiertas Mierda Y atacando a los piratas Ya les perteneces Que caudios Vale Ahora sin colonias me los voy a tener que llevar por delante Uff, me dolió No lo dolió No quiero, pero tengo que hacerlo Joder Pues como estás hacia afuera dices Vamos a buscar Estoy, estoy hacia afuera Fuerza Cuatrocientos y tri Cuatrocientos y tri Y yo en personal tengo Pues tirando muy poco Gua Gua El personal Gua El personal Gua 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 Esto es una putada, Carmen. Es que, no me está saliendo ni un puto evento de población. Antes que me salían por todos lados, y ahora... Y bueno, es acojonante, eh. Vale. Necesitó esto ya, para dar presión. Estoy retrasando una cosa que no quería retrasar, a ver si no la lío. Bueno, creo que tienes como que bastante margen para liarla, eh. Ya, pero ya sabes la tendencia a maximizar todo. No estoy ganando ahora mismo. Vale, vamos a quitar el estadio. Como así, pues. Vale. Acabamos que no me guste. Bueno, población. Perfecto. Vale. La respuesta es donde tengo que caer. La respuesta es bien. Vale. 8, 8 y tu 4. Vale. Y aquí todavía no tengo esto, porque me falta esto de aquí. Incluso 2. Vale, me vale. Vale. Ostras, que nos puedo juntar ya. Nice. Nice, nice. ¿Te acuerdas lo que llevan las vides estas en los 5 alumnes? Cuando te llevas vivo o cuando te llevas... En general, no, para ellos. Comida, felicidad, esas cosas. ¿Sí? Sí. Vale. No, nada. Vale. Vale, dos piratas. ¿Qué hace esta? Y aquí por qué no puedo... Bueno. Lo bonito es que les estoy tirando marcas piratas a los incógnitos. Igual sospecharé un poco, pero bueno, puede ser por culo. No tienen pruebas de que seas tú, así que... Eso es verdad. Vale. Aquí tenemos el siguiente logro. ¡Bua! Y lo puedo hacer, lo puedo hacer. Voy a tener que cambiar posibilidades aquí. No hace falta que me lo cuentes, estoy un poco... Vale. Vale. Este queda aquí. Se junta con los demás. Y ahora tenemos sondas para dar y tomar. Y llegamos al momento clave. ¿Qué? Lo sabrás por las noticias. No estoy jugando yo. En realidad es la máquina que me está utilizando para poder. Estar. Porque, de verdad, cuando veas el vídeo vas a decir, pero ¿qué mierda es esto? No sabía. Coge el micrófono y suéltalo. No. 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 Lo que creo que voy a tener mala suerte es con el tema de los recursos. Porque quitando los dos iniciales, no he encontrado... Yo no sé nada de eso, así que... Solo encontré antimateria y es en el sistema de los piratas. Estos locas secas, pero f***. Vamos, vea. Supongo que habrá que ir a por esto... No sé. Por aquí ya van. Me iban haciendo falta las superpatatas, tío. Claro. Muy importantes. ¿Dónde viajas? A saber. Te has encontrado una civilización menor nueva. ¿Otra más? Hazte con todos, tío. Pues nada. Ahora sé que ya no cojo nada. Alíate con los demás, hombre. Que me podéis fundir entre todos. No tenía pensado hacer una faction a guerra. Qué chulito suena, señor. Pero parece que voy a tener que hacer, no sé... Algo a guerra, porque si no... No voy a servir a puta mierda. Ahí. Vale. Cuatro, dos, dos. Y ese cae fue dos. Y en total tengo... Dos, dos, dos. Siete. Vamos con el C. Vale. Vale. Y aquí... ¿Puedo chutar esto ya? ¿Puedo chutar esto ya? Oh, mutada. Lluvia ácida. Lluvia ácida me viene muy mal. Vale. Vale. Yo de verdad que no me esperaba... ¿Qué estabas? ¿En Kamedalis? Estaba. Sigo estando ahí. No me esperaba que estuviese tan disperso en la galaxia. Pero como esta forma... Ese círculo externo... ¿Qué son? ¿Como dos anillos concéntricos o algo así? Eso parece. Buah. Debes ser de las últimas que metieron, porque vamos. Yo... Pues la Academia estaba casi en el centro de la galaxia. Suelo estar por el centro. Sí. Lo que pasa es que yo nunca aparezco en el centro. Nunca jamás. Sí. Aheb no tenía nada han sido incorrecto. Lluvia á с negociaciones se v SOL truthivel. Pues nada, aquí está, mi población. Vistos son de mierda. ¿Qué va, llenco? Voy a recargarme a la gente ¿Qué me eres? Es... Coreal No tengo sus cintas ¿A qué? Ah, si se ha recolgido a la gente ahí Pero ahora Detecta desincronización Madre de Dios altísimo Un buen momento Está bien porque voy a cenar ahora, así que... Vale, pues cargamos Para corregir la sincronización Guardo Y seguimos después Bueno, ¿a qué no vas a volver? Ah... Lo que cargamos en el cenar Dios mío Vale, dale a listo cuando estás Podemos dejar... Podemos dejarlo en el cenario, que me da igual, ¿eh? No lo hago en el segundo plan y ponlo Ok Madre mía, hermanos Qué desperpeño Qué puto despropósito Además, este es buenísimo, porque... Los incolumnes que están en mi galaxia Tenían a la facción menor al lado Tristísimo, chaval Tristísimo, chaval A ver, podemos hacer, si es que mejor es un problema, ¿eh? Que todavía no está En el nombre del corazón y de la harmonía De hecho, vamos a hacer este problema, ¿eh? Ah, sí, pues sí, momentan A ver, nosotros Que no, que no, que no es... No, no, no es, pierre la… Es que no quiero eso No, no es, no va a ser Eh... Yo que estaría tan feliz que me había tocado un sistema inicial un poquito. Si el problema no es lo que te tocó a ti, el problema es lo que me tocó a mí. Ya, ya. Vale, lo que quería hacer antes era... Pero el problema es que, a ver, yo nunca voy a igualarte en ejército. Jamás. ¿En ejército? Nunca. Nunca voy a poder igualarte simplemente porque tú eres industrialista. Tú generas más. No te voy a decir que no. Entonces, pelearme contigo no me vale nada. Esta partida está ya sentenciada, es el minuto 1. Que que hay. Igual es porque has empezado con Vegido Económico, ¿puede ser? Nada que cosa. Que tiene mucha ventaja. Es un 10% más. Tampoco está bien. No. Ah, vale. Te saldrá ahora la noticia. Ay, antimateria, bien. Ah, pues ok. Yo asumo que eso ni lo voy a... ni lo voy a leer. Jadon. Pero ¿dónde había visto Jadon? Es lo que me crispa. ¿Dónde vi Jadon? ¿Qué? Ni puta idea. Bueno. ... ... ... ¡Ups! Estos alzados en el brazo... ...se muerto nada... Pfff... ...pues poco es por tenencia a la sala... ...es algo... A ver, venga... ¿Cuántos sistemas tienes ya? ¿4 o 5? Tengo... 5 5... Muy bien... De hecho, ahora que lo dices... ...gracias por recordármelo... ...voy a tener un problema próximamente... ¿De qué? De aprobación... ...voy a tener un serio problema de aprobación... ¿Qué dices? Ya no tienes hasta el 6... Tengo que investigar más... ...no me da la ciencia... ...sabes... ¿Quedo que da la ciencia? No me da la ciencia... ¿Por qué tienes que generar la de Dios? Y genero la de Dios... ...350... ...pero no me da... ...quiero más... ...pues eso... ...no te da la ciencia... ...quiero más... ...vas a triste, chaval... ...vale... ...o... ...más... ...bueno te caes... ...o... ...sabes... ...no te caes... ...y tu... ...no te caes... ...hag... ...como... Una pelota, dos Lumerix. A vosotros. ¿Vas a esta cena al próximo, Mel? Sí. Pues... voy a ver una batalla, si no te importa. Así que cuando quieras, vete. No te cortes. Si, no te importa. Si, no te importa. No te importa, no te importa. No te importa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!